Música Que tal niños y niñas de todas las edades Si ya se dieron cuenta seguramente si Porque son muy observadores ustedes Tenemos un nuevo Formato de video La cámara esta Más arriba Estoy de pie Porque dicen que no es apropiado tirar sentado Que porque es muy fácil Bueno Quiero aprovechar este video para Tocar algunos temas así al azar El primero es Sigo utilizando estas liguitas Creo que estas las usé En el video anterior Con un marco como Como este De hecho es este Pero las pasé ahora a un marco De tabla Una tablita Es un modelo que Me encontré por ahí Mientras sacaba la basura Que data de hace unos años ya De la época en la que no existían Marcas No existían Grupos Creo que no existía ni el Facebook Bueno no era tan popular entre nosotros Los chavos rucos Hice muchas veces este modelo Y algunos de mis cuates todavía Deben tener uno por ahí Espero Y dije bueno Vamos a utilizarlo A ver si no me saco un ojo Y todo esto para Ejemplificar una cosa Son seguros Los marcos de tabla Mientras se utilicen con una Con un propulsor adecuado Como este Definitivamente son seguros El marco Que utiliza mi hijo Desde hace ¿Qué serán? Tres años ya Es de este mismo material De este mismo espesor Y salió de la misma tabla ¿Sí? Él usa ligas tubulares De las chancum Y creo que es adecuado Y seguro Para lo que él necesita Un marco de tabla Se vuelve Riesgoso O peligroso Cuando No tenemos claro Lo que Lo que queremos ¿Sí? Cuando compramos Un marco de tabla Por ser barato Accesible Les ponemos locos Fantasmas Y Le ponemos Ligas dobles Triples ¿Va a tronar al jalón? Definitivamente no Puede tronar al impacto Un balín De acero A chingo Mil kilómetros Por segundo Contra una tablita Es obvio Es cuestión de utilizar El sentido común Queremos mucha potencia Hay que invertirle Hay que comprar un marco Pues mejor Mejor hecho Mejor pensado Sobre todo El otro Caso En el que se vuelve Peligrosa Una de estas Es cuando Nos ponemos locos Con el diseño Cuando empezamos a hacer Cosas raras Con los postes Postes muy altos Postes muy Lejos Con un puente muy Pacochón ¿No? Que le empezamos a hacer Agujeritos O canales para meter ligas Este De esas Como tipo Dancún Obviamente Las probabilidades De que terminemos Mal Son muy altas De ahí viene De ahí viene La tirria Contra Contra los marcos De tabla Alguien se puso Muy creativo Y Se puso a hacer agujeritos Y hendiduras Y canales Y cosas raras Vaya A replicar De una manera Perezosa Un Modelo Un diseño Hecho para un marco Metálico En una tabla Pues Hay muy poco ingenio Ahí Pero bueno Vamos a hacer una prueba Con esta Este marco Que ya utilicé Ayer y hoy Con estas ligas Que utilicé ayer Y antier Si no mal recuerdo Y luego voy a pasar A una variable ¿Ok? A uno recio Como podrán Escuchar El impacto Es Decente Vaya Sabemos que le dimos Cuando le damos De aquí De esto Mejor dicho Me surge una Una duda Que creo Lo comenté En el video Anterior ¿Cuánto Tiempo Nos va a durar Un set De ligas Así? De aquí Hice un montón De datos Que estuve Tratando Con algunos Cuates Colegas Consejeros Amigos Este ¿Cómo seleccionamos Un par De ligas? Durante mucho Tiempo Se ha ofertado El superpoder De las ligas ¿No? De diferentes Países De diferentes Revendedores Hemos jugado Con la geometría Del trapecio Las proporciones Para sacarle El mayor Poder A un par De ligas O a varios Pares de ligas Pero realmente Lo que queremos Realmente Es Necesario Estar siempre En el límite De la capacidad De unas ligas Ahorita Ahorita por ejemplo Este Este par Tiene 25 centímetros De largo Por No recuerdo Lo Puse en una foto Hace poco Cuanto me dían Creo que era Un centímetro Y medio Por uno Algo así Pero al estirar Al estirar De la forma En que estiro Que es Anclando Justo aquí Ustedes no lo pueden ver En el video Obviamente Siento que está Que estoy Peligrosamente En el borde ¿Sí? Y eso A mi me dice Que las ligas Pueden Pueden durar Menos De lo que dura Un set normal De dos y medio Por uno Dos y medio Creo Entonces fue Que empecé a jugar Con Digo Bueno Quiero que duren más Porque quiero que Que no me deje A media tirada El uso de Unas ligas Y me fui Por el lado De la longitud Le di Cinco centímetros Más ¿Sí? En este caso Además le di Unos milímetros Extras Porque si sentí Que estaban Muy blanditas Para mí Para un niño Están excelentes Como bien apuntaba Un cuate En uno de los grupos En resortera libre Pero Con 30 centímetros Ya siento que puedo llegar A mi punto De anclaje Regular Sin comprometer La vida útil De las ligas Creo que es muy Muy importante Sobre todo Para quien Quien no tiene Mucho de este material A mano Quien no tiene Por metros Este Debería pensar mejor Sus Sus Proporciones Vaya ¿Sí? Y vi Que Bueno Es más cómodo Estirar Una liga larga No me la llevaría A 40 centímetros Probablemente no Porque entonces ya La curva de Potencia Duración Y Y Todo lo que se pueda Poner en una fórmula Como que empezaría ¿Sí? Ya Si la liga sin estirar Me llega aquí Y le estiro poquito Probablemente ni siquiera Salga del marco Pero con un set Así 30 centímetros Por Hijo No recuerdo cuánto fue O sea Voy a poner en La descripción O en los comentarios ¿Ok? Con Esta proporción De ligas Hijo Pueden pasarse Mañana y tarde Tirando Y probablemente No lo he hecho todavía Como para aseverarlo Probablemente Aguanten O sea Aguanten Más que un set Regular Comercial ¿No? De 25 centímetros Vamos a cambiar de munición Ahora un poco más peque Lo que sí es una joder Como les decía En el otro video Estar Desenrollando Cerca Me hace falta el banquito Ese fue un golpe Bien dado Difícilmente vamos a A tronar esa lata Es una lata de atún Es una laminita Bastante Generosa Pero si la vamos a deformar Lo suficiente Como para Darnos cuenta De que esta cosa Funciona Me estoy acostumbrando a Estar de pie Ya mi edad No me lo permite mucho Y lidiar aparte Con el cable Del micro Y con el monitor Y con el calor Disculparán que Este tan errático Además Creo que la barba Está rozando El micro Digo por si oye No son mis tripas Son las barbas Del tío Chan O de que el papá Chan Bueno Punto probado Unas ligas Con una Proporción diferente Funcionan Un marquito de tabla Funciona Digo Ahí están mis ojitos Mis piretos Funcionando Y bueno Si no es por el momento Sigan pendientes No es por el momento Sigan pendientes Gracias.